Finalizó el compromiso en el estadio del Deportivo Cali, 3 por 0, perdió el equipo que hoy dirige Mayer Candelo. Y uno se pone a pensar y analizar y uno, ¿qué le dice al hincha del Deportivo Cali? ¿O qué estará pasando por la cabeza del hincha del Deportivo Cali? Que hoy, pocas personas acompañaron al equipo, que hoy pierde con un equipo que no perdía desde el 2015, que no gana hace rato el Deportivo Cali, que pierde, pero como hay formas de ganar, hay formas de perder. Y la de hoy, ante un equipo juvenil, pero que está bien acomodado, que está bien organizado, que juega bien, está envigado, pues termina perdiendo de una manera paupérrima, pobre, no presentó nada del Deportivo Cali y eso obviamente genera malestar en el hincha del Deportivo Cali, que ya se está metiendo desde hace mucho con los dirigentes del equipo Vallecaucano, la plata no hay, los dirigentes en una relación rota con los hinchas y dentro, en la interna, la situación está que arde, pelea entre Mayer y Teo, y por eso hoy el campeón o el jugador, el goleador Teo Gutiérrez, no estuvo con envigado hoy en la cancha, 3-0, le metieron al Cali hoy, ¿qué se le dice el hincha del Deportivo Cali? ¿Qué piensa el hincha del Deportivo Cali? Difícil la situación del cuadro verde y blanco. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, vamos a hablar y analizar lo que fueron estos 93 minutos, 92 minutos en la cancha del Deportivo Cali. Partido redondo para el equipo de envigado, para el equipo de la visita, jugó un partidazo, el equipo que dirige el técnico Suárez, vino, propuso, sin miedo, le faltó al respeto al Deportivo Cali, algo que está pasando muy frecuentemente, ya nadie le tiene respeto al Deportivo Cali, vino, le pasó por encima, por poco, ese es un gol olímpico el envigado, pero bueno, tanto atacó a envigado que al final el fruto de la mala defensa, de no estar concentrado el Deportivo Cali, pues le termina pasando factura, porque en la jugada o en el primer gol, centro, desde el sector derecho, todo el mundo se queda esperando que piten una pena máxima o algo, porque había pena máxima si el balón no entraba y el par revisa a la jugada, iba a ser pena máxima a favor de envigado, todo el mundo se queda esperando y al final centra el jugador de envigado y ahí estaba muy bien el delantero del equipo naranja y la mandó al fondo de la red. Error del lateral derecho del Deportivo Cali Gutiérrez. Siguió atacando envigado, Deportivo Cali llegó al minuto 15, su primera aproximación, eso que fue un remate de media distancia, y envigado después le marcó el segundo al cuadro verde y blanco, ya no se encontraba el equipo de Mayer Candelo y muy pasivo a la hora de defender la mitad del campo, un equipo totalmente partido, no había una estructura defensiva sólida y eso le permitía a envigado sostener mucho más la pelota, tener mucho más espacio, si en un remate de media distancia, en un tremendo golazo, mandó el segundo al fondo de la red y ya era algo caótico obviamente para el hincha que acompañó a su equipo en el estadio. Ya para la parte complementaria, el ritmo baja porque Envigado así lo quiere, Envigado le entregó la pelota al Deportivo Cali porque sabía, o sabía Envigado, que si le entregaba la pelota al Deportivo Cali no iba a pasar absolutamente nada, porque el Deportivo Cali no tiene ritmo, no tiene velocidad, no tiene sorpresa, no se le cae una idea de la cabeza al Deportivo Cali, simplemente su juego es demasiado lento y un equipo tan rápido como Envigado se organiza muy bien y se reviene los espacios al equipo del Deportivo Cali, entonces tenía la pelota al Cali en la parte complementaria pero ofensivamente el Cali era pobre, pocas llegadas, creo que ninguna llegada clara en la parte complementaria para el equipo verde y blanco y para rematar, saca a Ángelo Rodríguez, Magyar Candelo y mete a Buletich. Saca a Ángelo que no le hace un gol al arco iris y mete a Buletich que no le hace un gol ni a dos arco iris. Entonces, difícil la situación del Deportivo Cali en cuanto a su ofensivo. Y para rematar nuevamente, viene la expulsión de un jugador del Deportivo Cali y viene la desconcentración de la zona defensiva del Deportivo Cali, pierden la pelota en salida, en cuanto a un equipo rápido como Envigado y quedan mal parados y era el tercero definitivo que puso en quiebre a este Deportivo Cali. Esto no es de ahora, esto no es de Mayer, esta es la culpa, no es de Mayer y me duele por Mayer porque es un jugador que tiene mucho recorrido en el fútbol colombiano pero le soltaron esa papa caliente, él aceptó y ahorita el culpable es él, la directiva, tú dame él, los jugadores. Por ahí Harold Preciado colocó un Twitter que cualquiera se pone la camiseta del Deportivo Cali hoy en día y la verdad es que los jugadores del Deportivo Cali nada que ver con la historia que tiene este club. El mejor jugador y eso que poco hace es Santiago Mosquera, que es el jugador diferente, que es el que intenta encarar, que es el que remata de media distancia, pero el resto no están conectados con el club, no sé qué pasa, no sé qué está pasando en la interna. Mayer hoy no decidió convocar a Teófilo Gutiérrez para este compromiso, todo el mundo se preguntará, bueno, ¿qué está pasando? Desde hace días hay un rifirrafo aquí porque Teófilo está muy gordo, que tiene que rebajar, que esto, que lo otro. Teófilo la semana pasada pidió un permiso para ir a Barranquilla nuevamente, que para un tema familiar se lo dieron, no se comunicó con nadie del Deportivo Cali y terminó llegando días después de que se le había acabado la licencia, de que se le había acabado el permiso, no le gustó a Mayer, Mayer le dijo, listo, no está convocado porque voy a dar ejemplo de que usted puede ser Teófilo, usted puede ser jugador de Selección Colombia, puede ser el capitán del Deportivo Cali, puede ser lo que sea, pero aquí mando yo y si estoy mandando yo no quiero que usted juegue y hoy eso también le pasó factura porque no hay un líder ya en el Deportivo Cali, ni afuera en las directivas, ni en el banquillo técnico porque Mayer, a pesar de que es un buen jugador, tiene muy poca experiencia dirigiendo y en la cancha que debería ser Teófilo, no está concentrado con el Cali, él sí se quería ir del Deportivo Cali, buscó la opción para irse a Peñarol, buscó la opción para irse para el Junior, no se le dio y al final le tocó quedarse, pero ustedes saben que cuando a uno le toca quedarse, donde no quiere, pues no entrega lo mejor y eso le está pasando en esta oportunidad a Teófilo Gutiérrez. Difícil la situación del Cali, es último y para rematar, el próximo fin de semana le toca contra el líder Millonarios en el Campín. No veo un panorama claro para el Deportivo Cali, un panorama que se pueda solucionar, que se pueda cambiar, que pueda esto mejorar para las aspiraciones del cuadro verde y blanco y empieza ya a sumarse el tema de las tres tablas, el tema de que si usted hace una mala campaña, después se suma la otra mala campaña y puede estar peligrando en el tema del descenso, algo que obviamente nadie quiere, ni en el Valle del Cauca y por supuesto los hinchas del cuadro verde y blanco. ¿La opinión es de ustedes? ¿Qué piensan de este Deportivo Cali? ¿Qué creen que está sucediendo? ¿Cuál es la solución a todos estos problemas? Recuerden que esto es un conjunto, ¿no? Un conjunto de cosas. La no contratación de jugadores, la traída de un técnico que no tiene tanta experiencia, los directivos, las deudas que tiene el Cali, todo, todo se le ha sumado y pues la solución no creo que sea solamente sacar al presidente Marco Caicedo, no creo que esa sea solamente la solución. Recordemos que el Deportivo Cali también tiene una deuda grandísima y hay que tener mentalidad y plata para poderla pagar. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chau! ¡Chau!